Increíblemente, a gente vio ahí a Influency Rige haciendo bastante juego, mas hay de ahí con apenas un abate, ¿te vi bien? Skillzinhas ahí probablemente robadas ahí por los jugadores. A Twisted Mines ahora va a ir traziendo este juego para a gente junto con los players de The Vistos, acabó de una pixelada aquí para mí. Esa vez todo va bien, pero no tumba a nadie. Uh, rata, voy al piso. ¿Pero cómo fue que lo tumbaron? Oh, D-menor. Oh, ¿y cómo? What? ¿Los co le mataron al equipo entero? Rapidísimo ahí a The Vistos. Solamente queda Fran. Fran nada más dice, ¡Pero loco! Fran se pone la mano en la cabeza como, ¿Pero qué ha pasado? Uy, niño dio su ubicación. Tenía mucho que yo no veía a niño ahí en acción, loco. Mira, el nivel niño lo perdió cuando perdió YouTube, loco. Cuando perdió YouTube, no lo íbamos a ver más de niño. Igual que Mythic también, el nivel de Mythic para la M se fue. Pero, mi loco, te van a bregar, te van a bregar entrando a zona, mi loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ok. ¿Ustedes creen que es el Adinho? A la verga loco. Que dura esa jugada man. Gracias a Dios que yo le di para atrás de este video porque no lo íbamos a perder. Dice que se han quedado sin palabras, que qué jugada maravillosa. Acaba de hacer ese jugador. Literal, loco. La jugó muy bien. Digo yo que es federal, pero nadie sabe. Puedo hacer el que sí sea Adinho, man. No dejaron hacer tanto juego, tipo, y garantir la finalización. Tipo, que está nuevamente para la partida. O Biscurio en la granadilla derrubando un niño de Lúpez y aproveitando para poder pasar su rotación. ¡Puedo hacer su avance! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué bala! ¡Y aquí! ¡Nosa! ¡Aquí lo caí para Cid! ¡Ah, Team Liquid participó! ¡Más, mira, el lado de acá! ¡Rafa! ¡Va a ser el piso por Diego! ¡Seguimos! Nah, choco. Cuando viene a ver, creen que está detrás de la roca, pero está detrás de la otra roca que está más abajo de la montaña. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Le tiró una sola, loco! Zeus Boy le tiró una sola y adivinó exactamente dónde estaba. Puff, sentado. ¿Qué significa eso? Viene Rush. La tuvieron que estar ruchando ahora mismo, los que están perdiendo el tiempo. Perdieron el tiempo aquí. Cuando viene a ver, dijo, cielo, pero mi loco, ustedes tumbaron a uno, vamos a puchar. Ya se fueron, se echaban para atrás. Duró demasiado Intense Gaming, loco, en puchar eso. Lo que está haciendo, eh, destaque de su equipo y tal. Rafa apareció en nuestro head-to-head, en el comienzo de la transmisión, con muchas eliminações. Le tumbaron a uno, vamos a ver. Vamos a ver, le tumbaron a uno de los más peligrosos que tiene ahí, Influence Rage. Rata voy para el lobby ahora por culpa de Eragut. Ayala, ojo con Ayala, viene la de esto. ¡No! ¡Nuevete! Loco, ese equipo de 9Z anda on fire, anda peligroso. Y miren qué cercanos juegan, juegan bien pegados. ¡No! ¡Pero pongan eso de Ayala, que se tumbó a uno! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Valob Influence Rage! ¿Lo hubieran acotado? Pero, Strap, ¿y por qué no lo siguió disparando? De que Strap, eh, eh, eh. Strap, yo creo que era el que estaba acostado ahí. Ajá, era Strap. Mataron a Yala, loco. Myth ahí a la izquierda, a la derecha. VIP, tiene una buena posición. Y Intense Gaming también tiene una buena posición, pero tienen que salir. ¿Por qué se escucha así esta mierda, loco? Se la llegó a robar la kill con ese atropello, loco. ¿La de esto? Muy lejos. ¡Oh! Se tumbó a Senatexa, loco. Se metió Senatexa en esa granada. Vamos a ver. Pedrinho, pero tírala. Tírala, que tú estás en lo correcto. Va a caer allá. Tírasela. Duró mucho, me. Se va a parar y lo van a tumbar. La de esto, le quitó vida nada más a Heragot. Wow, loco. Y tenía sus cuatro jugadores con vida y 9z ahora mismo solamente tiene uno, que es Heragot. Uy, se tiró. Ahí. Illy. Illy se la robaron. Se la robaron la kill. Bueno, queda Pedrinho también. Pero le van a caer. No, quedaba Pedrinho. Uy, qué mufa le acabo de pegar a ese man. Lama, queda uno. Rivas, reviviendo a Seven. Pero de Intense Gaming, el único que queda ahí que jugaba antes es Cielo, loco. Un jugadorazo. Quiero ver el juego sincero para o nosso Endgame y unas equipes más no High and Ground. A voz até modificó aquí. Que isso, que medo. A voz está olhando aquí, Ju. Mas os granadinhos aqui vencendo a escolha. O Gaze ajudando agora a Intense Gaming para fazer a Glory Gaming sair do cover. Vai sendo obrigada a sair e se reposicionar. Rafa está apenas esperando, mas o Rivas tem informação. Causa a fortuna do próximo do golpinho. Ainda assim na devolução, Rafa vai mostrando por que que el NPP, Intense Gaming, en este momento, está a un passo a un player de garantir a primera primera vez que era vinculado a Intense Gaming. Loco, pero que clase de partida. Pero la mejor jugada de eso, aunque Intense Gaming haya jugado la partida bien completamente, esa jugada de Dadeen, yo loco, al principio estuvo de madre. Thank you so much.